Cristian Montoya, buenos días para los haces del peal. Buenos días, la verdad que contento de estar corriendo esta Vuelta a Colombia, una Vuelta bastante exigente y esperando dar lo mejor de nosotros. Voy a afrontar esta etapa reina, se podría decir, porque casi todos los días ha sido, se dice que todos los días es la etapa reina. Sí, creo que es la etapa más dura porque es muy larga, bastante subida, la llegada a Manizales es bastante dura. Entonces esperamos pues contar con suerte, con salud y dar lo mejor para tratar el espectáculo a la mesión. ¿Cómo lo ha tratado esta edición 2023? Bueno, ha sido una carrera bastante dura, dañada con muchas ilusiones, un comienzo bastante complicado, una caída en la primera etapa. He sufrido un poco en los primeros días, pero creo que vamos a estar allá mejor. ¿El equipo en general cómo se encuentra? Bueno, estamos con todos los ánimos, de todas formas, tenemos a un compañero disfrutando las 23 y esperamos pues, como ya lo dije, dar lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias por estar aquí en los Haces del Real. A usted. ¡Ey!